Hola, hola, hola a todas, todos que nos acompañan el día de hoy en un conversatorio más a través de Facebook Live de aquí de la página de Faro Tláhuac. El día de hoy, para seguir con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, tenemos un conversatorio y una invitada, bueno, unas invitadas muy especiales el día de hoy. Les invitamos a que nos vean, a que se queden con nosotros y nosotras, porque el día de hoy estaremos hablando sobre un documental que proyectamos titulado La voz del propio cuerpo, una pedagogía amable para la danza. Antes de iniciar de lleno con este conversatorio, les queremos invitar a que nos acompañen, a que vean el tráiler de este documental, si no nos pudieron acompañar en la función, y leer rápidamente este mensaje, que este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Sin más, iniciamos el día de hoy con esta charla virtual, y por favor a nuestro compañero Marco, quien se encuentra en los controles, podamos reproducir el tráiler de este documental. Gracias. 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 ayer de activación física. pero ha participado en muchas cuestiones de danza contemporánea. circo contemporáneo. Y el día de hoy pues nos está acompañando. Gracias. Silvia. Al contrario. Muchas gracias por la invitación, Cris. Muy interesante el documental. Justo me gustaría iniciar con este comentario respecto al documental. Silvia, ¿qué te pareció? ¿Qué le podemos comentar a la audiencia sobre este documental? ¿Qué le podemos comentar a la audiencia sobre este documental? ¿Por qué ver una pedagogía sobre la danza? Una pedagogía aparte amable para la danza. Claro. Bueno, yo espero que la comunidad haya tenido oportunidad de verlo. Y si no, como bien comenta Cris, lo pueden encontrar en YouTube o pidan el link, pero realmente aprovechen, es una hora diez minutos, súper bien aprovechadas. Y sobre todo desde la parte de la danza te hace reflexionar, híjole, un montón. Y te sientes aquí al lado con todos estos personajes que están en el documental diciendo, claro, es que yo también siento eso, yo también pasé por ahí, yo veo esto, ¿no? Pero lo primero y lo que más me encantó que me surgía, no sé, Rocío, tú lo que nos puedes comentar, era justo este modelo clásico, ¿no? A lo que estamos acostumbrados de la danza. Y de repente ves un montón de cuerpos y de expresiones y dices, wow, la apertura, ¿no? Porque al menos también desde que a mí me tocó entrar al mundo de la danza tenías que tener un cuerpo moldeado, ¿no? A como lo lo decían en la tradición. Y yo veo el documental y ves infinidades de cosas que dicen, no, es que ya no es como antes, ¿no? ¿Cómo percibiste tú esto? Fíjate que en realidad es como lo que busca el documental, esta idea de la voz del propio cuerpo es danzamos desde lo que somos, de quién somos y con la corporalidad que poseemos. Esta idea que ha venido transitando hacia otros paradigmas, de que tienes que tener el cuerpo de esta manera, tienes que tener estas condiciones, perdón, hay ruido aquí en mi casa, lo siento. Que tienes que tener ciertas condiciones para poder bailar es una idea ya muy rebasada. Probablemente para manifestaciones danzísticas que tienen una amplia tradición y que han surgido desde otros paradigmas, estoy hablando concretamente, por ejemplo, del ballet, ¿no? Que requiere ciertas condiciones físicas para trabajar un lenguaje también particular y codificado que no depende de tu cuerpo, sino depende de una herencia de la que tú te apropias y con la que tú te mueves, ¿no? Que está bien, es maravilloso, a mí me encanta el ballet, yo he hecho cantidad de años de ballet. Este, pero, bueno, no es la única manera de hacer danza, esa es una manera de hacer danza. Y creo que en una cultura corporal como la que vivimos en la actualidad, que busca también priorizar ciertos cánones de belleza que no corresponden con las corporalidades de los seres humanos generalmente que habitamos en este mundo, genera un montón de frustración y un montón de desconfianza de sí mismo, un montón de rechazo a la corporalidad que cada uno de nosotros somos. Entonces, plantear otro tipo de paradigmas sobre lo que es la belleza, sobre lo que es bueno, sobre lo que es la danza, sobre lo que es la corporalidad adecuada, es muy importante y creo que la danza contemporánea está apuntando hacia esto. Está trabajando con eso arduamente y, bueno, este documental lo que hace es que recupera conversaciones, experiencias, danzas, charlas, clases de cuatro instituciones educativas que apuestan por ello. Cuatro instituciones de formación superior, es decir, la gente que va a estas escuelas estudia para ser licenciado en danza, licenciada en danza, como cualquier otra profesión, como cuando eres médico, como cuando eres abogado. Y la apuesta de estas instituciones es por construir la danza desde la corporalidad que eres. Entonces, de eso se trata justo el documental, por eso la voz del propio cuerpo. Pero no quiero tomarme yo toda la palabra, así que me callo un poquito. No, 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 Rosy, adelante. Para eso están los micrófonos. Nosotras encantadas de escucharte y, en realidad, que también la comunidad que nos está viendo, pues esté siguiendo esta transmisión. Pues es un honor. Y, como bien lo decíamos, este documental muestra varias perspectivas, ¿no? Desde el estudiante, desde el maestro, desde la maestra, es lo que muchos piensan o dan por hecho, que a lo mejor es danza, que nada más es danzar, danzar y ya, y que todo es muy bonito, ahí mismo nos decían. Pero también tiene este tipo de cuestiones, ¿no? Y me gustó mucho esta cuestión que dicen, el lenguaje no verbal es poderoso y dice cosas que tú no sabes. Entonces, ¿qué tal con eso? El cuerpo, entonces, sí tiene una propia voz, la voz del propio cuerpo. Pues me encantó esta cuestión que nos planteas, Rocío. Y hablando nuevamente sobre este documental, ¿cuánto tiempo te lleva a ti realizar estas entrevistas, estas colaboraciones antes de la pandemia? ¿Lo lograste hacer? O durante la pandemia también, ¿cómo fue en realidad este proceso? Nos gustaría escucharte. Sí, son cuatro instituciones involucradas. El CICO, el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad de las Américas Puebla, la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Entonces, durante, bueno, el proyecto duró en preproducción, digamos, en producción durante un año y posproducción todavía más tiempo, ¿no? Y la manera en cómo se desarrolló, primero, bueno, estableciendo este contacto con las comunidades. Afortunadamente, el universo de la danza es pequeñito, nos conocemos todos. Entonces, ya conocía por ahí a varios profesores, habíamos coincidido en diferentes momentos. Y, bueno, fue a hacer ese contacto y que abrían las puertas de su casa. La gente de Danza es muy generosa y es como, adelante, aquí estoy, ven, eres bienvenida. Me sentí totalmente bienvenida por todos y por todas. Entonces, hice varias residencias. Regularmente iba a las instituciones y me quedaba ahí tres días, ¿no? Y entrando de sol a sol, desde que amanecía hasta que anochecía, porque así trabajan las escuelas de danza. Entrando a las clases, entrando a ensayos, este, obras que se presentaban ante público y haciendo entrevistas a estudiantes, a profesores entre clase y clase, en los espacios donde estaban tomando sus alimentos, ahí, ¿no? Y platicando, platicando sobre un montón de cosas, cómo viven la experiencia de la danza, qué implica ser un profesional de la danza, cómo queremos que se enseñe la danza, cuáles son los aspectos pedagógicos que priorizamos, para qué, ¿no? Y, bueno, se involucró toda la comunidad, insisto, con muchísima generosidad y con muchísima apertura. Creo que lo lindo del documental es que se comparte desde muy diferentes ambientes y desde diferentes ubicaciones en la geografía de México. Tenemos muchísimas escuelas de danza. Creo que esto es algo que podemos ampliar. Pero, finalmente, la intención de nosotros también era presentar esta perspectiva que tienen nuestras escuelas y buscar generar ecos o encontrar quiénes están trabajando en ese mismo sentido y mantener el diálogo sobre lo que significa generar una pedagogía amable, ¿no? ¿Qué sería esta pedagogía amable? Una que no descalifique el cuerpo del otro porque no se parece a un modelo que yo considero que debe de ser, donde el trato es aceptando quién eres, recibiendo tus opiniones, ¿no? De repente tenemos experiencias tremebundas ahí en la danza, ¿no? Generaciones atrás de que, pues, la calificación dependía del peso y si no bajabas de peso, pues, entonces ya estabas reprobada y historias truculentas, ¿no? De que hay que estirar y estirar y estirar y no importa si ya se desgarró el músculo, ¿no? Cosas así, bastante serias. Eso, afortunadamente, ya ha prácticamente desaparecido del universo de la enseñanza dancística. Aún por ahí quedan restos, pero queremos que se desarrolle el amor con el hacer dancístico. Muchísimas gracias, Rocío, por lo que nos compartes de este proceso que involucró tanto a estudiantes también de estas universidades. Y no sé, me gustaría escucharte, Silvia. Invitamos a la comunidad que nos está viendo a que platiquen también, nos cuenten qué les pareció, no han visto el documental, se los vamos a compartir también por aquí. Y bueno, adelante, Silvia. Claro, justo con lo último que mencionaban. Pues sí, ¿no? Sobre esta pedagogía que llevaba la danza desde antes. Pero en ti, Rocío, como docente, como maestra, ¿cuáles crees que han sido tus aportes para este cambio muy necesario para poder seguir con otro tipo de pedagogía en la danza? Bueno, yo... Falta. Ay, perdón. Sí, o todavía, digo, el proceso es muy evolutivo, ¿no? ¿Qué crees que nos haga todavía falta para esta enseñanza? Pues mira, la enseñanza siempre son procesos. Yo ya cumplí 21 años de docente en la Universidad Michoacana. O sea, ya tengo aquí un ratito. Y he tenido la fortuna de participar en la propuesta de rediseño curricular que se implementó en 2009. Una propuesta bastante aventurera de cambios en un montón de temas desde estructurales hasta didácticos y de relaciones con los estudiantes, ¿no? La verdad es que creo que nuestra apuesta en ese momento, en 2009, fue muy osada y nos llevó hacia estos caminos. Yo agradezco mucho al maestro Javier Contreras esta noción, que además fue mi maestro en la carrera, porque esta noción de la amabilidad, del respeto, de que nuestro hacer dancístico es también una apuesta política en el sentido de que nos posiciona como una manera de establecer relaciones para con los otros y para con las otras, ¿no? En ese sentido, modificamos las lógicas sociales, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Entonces, pues desde mi trinchera eso sucede. Ahora, creo que lo lindo y lo que hemos podido ver en el transcurso de todos estos años, desde esta apuesta de rediseño curricular en Bellas Artes, que ya, digamos, porque ahí apuntaba muy claramente la prioridad que se daba al cuerpo que somos, ¿no? Donde en nuestro examen de selección desaparecen los límites de edad para el ingreso, desaparece la medición antropométrica. Es decir, no importa cuánto pesas, no importa cuánto midas, ni si la pierna te sube a 180 grados o no para ingresar a la escuela. No es un criterio para ingresar a la escuela. Y otras cosas, ¿no?, que implementamos. Como, por ejemplo, retiramos la noción de técnica avanzística, que eso fue una verdadera locura, nos concentramos en trabajar con algo que denominamos estrategias corporales para la danza. ¿Por qué? Porque necesitábamos un cambio en la visión. Si la técnica dice una manera de hacer, nosotros no nos funciona porque no queremos condicionar los cuerpos a una manera específica de hacer. No tengo que ponerme así, o tengo que ponerme así, o tengo que hacerle aseado. Sino que sean los cuerpos los que exploren diferentes mecanismos de acción para determinar lo que en ese momento, para esa obra, para este proceso de enseñanza-aprendizaje, es pertinente. Y entonces hicimos todo ese asunto. Ahorita nos encontramos también trabajando con una nueva propuesta de rediseño que es aún más osada. Y está ya modificando estructuralmente cosas de manera muy profunda. Estamos apenas trabajando en ello. Pero, bueno, se ha generado como toda una transformación. Yo te puedo compartir que a manera personal yo trabajo en algo que denominamos la línea de desarrollo creativo. Miren ahí qué bueno que vamos a ver cuerpos en movimiento y no nada más los puros rostros son nuestros alumnos. Entonces, en las materias de desarrollo creativo lo que buscamos es que los estudiantes exploren de lo que es capaz su propia corporalidad. de hacer gestos, de torcerse. Yo puedo hacer esto. No todo el mundo puede hacer esto, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que otros cuerpos no pueden hacer, que otros cuerpos pueden hacer que yo no. ¿Cómo descubro eso? ¿Cómo uso eso a mi favor? Eso es lo que es lo que es como muy, muy, muy importante que desarrollen y su capacidad creativa y lo que denominamos la poética propia. ¿Qué es lo que tú deseas enunciar y cómo deseas enunciarte en la danza? ¿No? Este chico ahí que estamos viendo ahora, por ejemplo, decidió en esa danza que se iba a colocar en un solo lugar y no se iba a mover en toda la danza porque así tenía que ser. Decidió que iba a hacer una danza de brazos. Bueno, esa es tu poética. Eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y además se ríe mucho porque dice, bueno, y me amarré el mantel de mi casa como vestuario y desde ahí construí, desde quien soy, desde lo que tengo al alcance, ¿no? Sí, claro, justo como mencionas, ¿no? En el documental se hablaba de esto, pues de las tradiciones que uno mismo va recibiendo desde la escuela básica, de seguir siempre lo que el docente me dice y entonces yo lo hago. Si el docente me dice brazo derecho, entonces yo subo el brazo derecho, ¿no? Pero acá es más desde tu creatividad, desde que tú llegas y qué me propones para realizarlo, ¿no? Bueno, sobre todo me parecía muy interesante lo que mencionaban. Este lenguaje, yo puedo decir, hola, a lo mejor haciendo mis bracitos así, pero alguien más va a proponer algo y bueno, empezamos a crear entre todos y a juntarnos y hacer algo maravilloso, ¿no? Era una parte del documental en la que yo estaba, ay, qué increíble este modelo, este cambio de que ya no sea todo lo tradicional. Sí, fíjate que no es fácil porque estamos muy acostumbrados en la educación a nivel general a que nos digan qué hacer, a que hay lo correcto, a que hay que seguir por este camino para tener éxito, ¿no? Y la verdad es que en el arte menos que en otras áreas, creo que en ninguna, pero en el arte menos, existen esas certezas. La verdad es que se trata de escarbar en quién eres, escarbar en ti mismo, en tu comunidad, para generar tus propias maneras. Y desde ahí, desde el lugar en donde estás y desde quién eres, es que puede surgir un discurso que se universaliza, ¿no? Es que podemos transitar como a otro tipo de lógicas y de manifestaciones, ¿no? Pues muy interesante lo que han comentado hasta el momento. Agradecemos muchísimo esta intervención, maestra Silvia, y de nuevo aquí estamos en esta transmisión, donde estamos hablando sobre el documental La voz del propio cuerpo, una pedagogía amable para la danza. Tenemos a la realizadora de este documental y también más docente y coreógrafa. En fin, ha hecho muchísimas cosas y está también con nosotros el día de hoy. Construir desde la corporalidad se empieza también a comentar desde el inicio de este documental, al hablar de la danza, ¿no? Y también aquí hay una cuestión de lo que le funciona a cada uno, ¿no? A cada quien, a cada persona, a cada cuerpo. Por aquí, Rocío, ¿tú qué nos podrías comentar sobre esta formación tanto académica como una formación no tan académica? ¿Cómo podemos trabajarlo así? Porque incluso, bueno, nosotros aquí en la Fábrica de Artes y Oficios tenemos varios talleres de artes escénicas y pues nos parece esta pedagogía increíble, como ya bien lo decía la maestra Silvia. ¿Qué elementos necesitamos nosotros seguir trabajando como comunidad? No sé, la Farotláhuac. Y tú que estás más sentida como en este ambiente académico y que ahora nos abres una propuesta epistemológica también para trabajar con nuestros talleres, con nuestros grupos, no lo sé. Me gustaría escucharte, Rocío. Muchas gracias. Yo creo que en la danza hay algo que es fundamental, que es el componente de gozo y de plenitud que se experimenta en la corporalidad. La verdad es que debo de confesar que yo inicié a los seis años de edad en el taller de la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán. Ahí fue mi origen. Y la verdad es que esos espacios de talleres son fundamentales porque son los que nos permiten encontrar el gozo por el hacer artístico. Y realmente lo que necesitas... Yo pienso mucho en los niños. ¿Sabes con quién lo equiparo? Con los deportistas. Los chicos que inician en un deporte y entonces se les va viendo potencial y los docentes de repente es como, este chavo es muy bueno, métele, y que entrene más, y que entrene todo el día, y que lo haga mejor, y que sea mejor, y que sea... Y el chavito que empezó a los seis años, a los doce, pues ya odia la natación, ya odia el entrenamiento, ya está sobrecargado, ¿sabes? Porque queremos que sea el non plus ultra luego a los doce años, ¿no? Y la verdad es que no, la verdad es que faltan muchos años por seguirse desarrollando. Entonces yo pensaría en términos de danza. ¿Qué es lo que queremos priorizar, por ejemplo, en niños y niñas de seis años, de diez años, de once años? Si nuestra tradición y nuestra formación no es para bailarines profesionales de danza clásica, por ejemplo, que regularmente en estos espacios no es lo que estamos buscando. Entonces, ¿por qué nos ponemos rudos, exigentes, y tan castrantes con el desarrollo de los estudiantes? ¡No! He encontrado maestros maravillosos. No he tenido la fortuna de estar en el agua, que espero ir pronto y ver lo que están desarrollando por allá. Pero en otros espacios de desarrollo cultural no profesionalizantes, he encontrado con maestros y maestras maravillosos que juegan, que juegan con sus alumnos, que invitan al desarrollo del ludismo, de la creación y que, aunque sea danza, pues hoy vamos a pintar la danza y hoy vamos a dibujar la danza en el espacio y hoy vamos a hablar de danza y hoy vamos a ver un video y hoy vamos a platicar cómo te sientes porque también eso es importante en el hacer dancístico, ¿no? Entonces, creo que ese componente de gozo, de seguridad en sí mismos, de libertad, es fundamental. Yo, de hecho, trabajo mucho, mucho con todos los grupos que tengo, que son chavos, pues, digamos, entre los 18, los 25 años. Es como regularmente los parámetros de edad que principalmente tenemos. La verdad es que también dedicamos mucho tiempo a generar un ambiente de seguridad donde se sientan en plena libertad de manifestarte, donde hagas lo que hagas, no hay miedo a ser juzgado, a ser juzgada, donde lo ridículo se vale, ¿no? Hagamos como así, bueno, se puede, desde ahí hay una posibilidad expresiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, lo más importante. Si tenemos el componente de gozo, el componente de libertad, tenemos a la persona completa y tenemos la disponibilidad para implementar elementos técnicos que son muy importantes, elementos de composición que son importantes, elementos de enunciación, temáticas, aspectos de tránsitos escénicos, de conocimientos de la iluminación teatral y de muchas otras cosas. Pero sin eso, no tenemos la motivación, no tenemos el empuje creativo, no tenemos a la persona ganada, no tenemos la seguridad del artista, ni tenemos el gozo que después va a tener una persona que a lo mejor no se dedique al arte, pero que va a gozar del arte, ¿no? Yo diría que eso es vital, fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío, por este aporte que nos deja en reflexionar y también en algún momento pensar que justo en los talleres que se desarrollan en este espacio que ojalá sí pronto conozcas por acá, Rocío. Tienes las puertas bien abiertas y conozcas un poco este trabajo, ¿no? Que teníamos incluso con las telas que andan ahí, también anda la maestra Silvia, trabajando en estas cuestiones de danza con sus estudiantes. Si son menores de edad y lo que comentas es muy, muy cierto, ¿no? A través de estos componentes que llamas para que lo disfruten, para que lo desarrollen en plenitud. Y me gustaría también leerles rápidamente algunos comentarios, si les parece. Y enseguida regresamos para que sigamos con esta charla que tenemos el día de hoy. Por aquí Luz María Cerrato dice, hola, muy interesante e ilustrativo el hablar y comunicarte con el cuerpo. Es increíble. Sí, la verdad, muy interesante la danza. Es una de las artes que cuentan con mi admiración. Luz María Cerrato dice, la danza te conserva la salud y la edad. Eso tengo entendido. Díganme ustedes. A ver, aquí tenemos. ¿Ustedes qué opinan? Maestra Silvia Rocío. La danza te conserva la salud y la edad. Eso tengo entendido. Díganme ustedes. A lo mejor invitar, maestra Silvia. A ver, coméntanos, maestra. ¿Tú qué opinas? Que lo juzgue Luz María. Si es cierto o no que nos vea. ¿Qué puedo decir? Uno se acerca, como bien lo mencionaba la doctora Rocío. Uno se acerca de chiquito. Yo lo veo con otras disciplinas y lo veo con la danza. Uno la busca. Y una vez que se mete a la danza, ya no la deja. Es imposible salir de ese mundo. Y lo empiezas a buscar. Yo creo que quizás la mayoría de nuestras formaciones justo empezaron en talleres. También, como lo mencionaba, yo también empecé en talleres de casas de cultura. Y de repente ya buscas una profesionalización en el mundo de la danza y ves cómo puedes abrir estos mundos. Así es. Y bueno, estamos aquí viendo. Claro que sí. Por aquí nos comenta la doctora Rocío para compartirnos también un material de video y que nuestra comunidad, nuestra audiencia lo pueda ver. Yo creo que en un momento sí sería posible a nuestro productor, Marco, para que pueda compartir el host. Porfa, Marco. Y bueno, seguir hablando de este documental que les invitamos a que lo vean, que incluso nos está comentando también la doctora Rocío, que tiene un segundo producto a raíz de este documental que igual nos gustaría mucho que nos platicaras. Yo creo que en el momento nos vamos, bueno, vamos compartiendo pantalla. Y mientras, si gustas, Rocío, platicarnos sobre este segundo producto que se desarrolla a partir de este documental. Sí, muchas gracias. Este, bueno, gracias por los comentarios. Supongo que lo que nos leías por ahí está en el Facebook. Entonces, qué bueno que nos lo traigas para acá. Nos enteramos. Y bueno, sí, yo pienso que también la danza lo que hace es que te permite tener como contacto con tu propia corporalidad y eso es saludable porque vivimos en una sociedad que nos separa. Estoy, estoy de acuerdo con lo que plantea Silvia y necesitamos estar en contacto con nuestro propio cuerpo, ¿no? Sobre, bueno, en realidad, digamos que es un trabajo de investigación lo que emprendí, que tiene dos productos, que sería el documental por un lado y por otro lado es la publicación de un libro. Este, entonces, el documental lo que buscaba es tener ahí, la danza se transmite a través de movimiento, entonces no es lo mismo que te la platiquen a que estemos viendo ahí las imágenes de la gente bailando, ¿no? Eso, eso es importante. Y por otro lado tenemos un documento escrito para quien quiera hacerse como de ciertas herramientas, ciertos mecanismos y de la narrativa que plantean las escuelas. Cada capítulo está escrito por profesores de cada una de las escuelas y el último capítulo, son cinco capítulos, yo lo que hago es una síntesis de toda la información y sistematizando, logré captar siete principios básicos, que es lo que se plantea el libro. El libro, este, a lo mejor se les puede poner ahí en Facebook, La Liga, para que lo descarguen, es un libro electrónico de distribución gratuita, entonces pueden tener acceso a él, está también en mi página web que es Rocío Luna Danza, ahí lo pueden tener y lo pueden descargar y leerlo. Las escuelas, las escuelas narran un poco como de su historia, de sus procesos y de lo que están, están trabajando en la actualidad. Ah, gracias, me dicen que ya puedo por acá compartir. Entonces, este, déjenme antes de, sí, les voy a compartir y ahorita les platico un poquito más, un poquito más del, del libro. Este, claro que sí, claro que sí, les voy enseñando este videíto, porque, porque ahorita que está, creo que es importante que mientras hablamos además, este, podamos estar viendo lo que sucede en las escuelas. Este es un, un producto de, de, de celebración del Día de la Danza de la institución en donde yo trabajo y podemos ver ahí a, a, profesores, estudiantes, jugando con su corporalidad, con diferentes manifestaciones de, también de la danza y formas de vivir la danza, que es como bien bonito, ¿no? Ahí tenemos un profesor dando vueltas en una silla y ¿por qué no? Eso es danza, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Bien, les, les, les comparto entonces también un poquito de, de estos principios que se plantean en el libro y que son comunes a las, a las escuelas, mientras estamos viendo por ahí a los muchachos moverse. Ahí voy a salir también por ahí yo. Bien, son, son siete principios básicos que serían fundamentales como en estos modelos de, de, de educación para la danza. Uno es el principio de apropiación, actualización y transformación. Esto implica que, este, se enseñe la danza desde una visión abierta, donde no hay verdades absolutas, donde, donde se le permite al estudiante apropiarse del material y transformarlo en función de la corporalidad que es. Entonces, respetando su persona y su constitución y sus motores propios. Es decir, incluso en la, en la enseñanza de la técnica, hay adaptaciones que el cuerpo tiene que hacer porque mi articulación me permite rotar hasta este rango. Entonces, no voy a forzarme más porque me voy a lastimar, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar todo eso. Un segundo principio es el, de la autenticidad. La voz propia como origen y fin del proceso educativo. Se trabaja entonces siempre desde la transparencia del creador, desde la autenticidad. O sea, no se trata de copiar, se trata de definir a través de la danza y de proyectar quién eres. Es tu propia voz, tu honestidad, ¿no? Entonces, en esos lugares, pues, la experiencia vivida forma parte de, 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 de eso quién eres, ¿no? O espacias como eso estamos viendo, el baño, ¿no? O sea, los bailarines vamos al baño, de veras. Y eso forma parte de nuestra realidad corporal y bien puede, este, ser convertido en danza, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto, ese es otro aspecto importante. Este, el principio de potencialidad. Entonces, tú eres quien eres, pero además tienes el potencial de desarrollarte. ¿Cómo? Cuestionándote, siendo, siendo crítico de tu visión estética, de tu experiencia corporal, de tus apuestas, ¿no? Entonces, el, el profesor constantemente está, este, cuestionando al estudiante para que replantee las cosas que está trabajando, ¿no? Y entonces, hay, 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 hay una frase que me encanta, que es, el arte abre una rendija al ámbito de lo no evidente. Se trata de que también presentes eso. Otro principio es el principio del pluralismo. Entonces, ser muy conscientes que en las instituciones habemos profesores que tenemos diferentes visiones de la danza, también los estudiantes, y que todas tienen cabida, todas tienen un lugar y pueden convivir y nos enriquecen unas a las otras, ¿no? Diferentes estilos de danza, diferentes maneras de hacer danza, diferentes cuerpos. Otro es el principio emprendedor. Entonces, buscamos que los estudiantes sean autogestivos, que no se sienten a esperar a que les lleguen las cosas, sino que sean proactivos en su formación, que propongan constantemente, ¿no? El principio de la experienciación. ¿A esto qué se refiere? Vamos a estar conscientes de que la incertidumbre es adecuada, y que no hay tener miedo al error, no hay un error, no es hacerlo mal, es, estoy haciendo esto, y voy a seguir haciendo esto, y este intento, y este intento, y este intento, para consolidar mi aprendizaje, para ver de qué manera lo puedo hacer mejor. Entonces, no tener miedo a equivocarme, porque cuando tengo miedo a equivocarme, pues me freno y ya no hago nada, ¿no? Entonces, ¿ya para qué? Me voy a equivocar. Y, este, esos son los siete principios, y son los que nos permite construir instituciones que nos transformen y que transformen a la sociedad. ¡Guau! Muchísimas gracias, de verdad, por esta charla, Rocío. Esto que nos comparte es súper importante. Ya hasta tomé nota, y fui tomando nota de los principios, que también nos comparten, entonces, en un segundo producto a raíz de esta investigación, que conllevó a realizar el documental con la colaboración de profesores que ya nos comentan, que también estuvieron participando, y creo que es súper importante, y que todas las personas interesadas en danza, en la corporalidad, no a lo mejor que seamos artistas escénicos, pero que nos pueden ayudar o apoyar incluso en nuestra cotidianidad. ¿No lo crees, maestra Silvia? ¿Tú qué opinas? Claro, totalmente de acuerdo. Justo iba a comentar, ¿no? Que se me hace un, pues, un resumen como muy específico todos estos puntos, que sí, ¿no? Te dan como todo un empoderamiento de decir, no tengo por qué equivocarme dentro de cierto movimiento, ¿no? Porque a lo mejor no fue como el marcaje total, pero de eso conllevó a una creación, ¿no? Y no sé, o sea, yo escuchaba los puntos y decía, no, claro, claro, tiene un montón de razón. Gracias, maestra Silvia, y por aquí también, bueno, comentan, voy a pasar de nuevo a estos, a los comentarios, disculpen, ya también aquí vivo y los perros también quieren participar. Celia Beltrán dice, claro, el baile te da salud, energía, alegría, yo danzo, aunque no artístico, solo de salón, y bueno, nos comenta, Luz María, Cerrato, a mí me gusta mucho el ballet, pero no tuve la oportunidad de desarrollar mi deseo, pero me gusta mucho bailar y cantar. Estar de buen humor, todos estos conceptos nos conservan sanos, ¿no? Que también lo ven desde una perspectiva, ya nos comentabas, ¿no? El bienestar, tanto físico, mental, incluso espiritual, ¿por qué no decirlo, verdad? Y no sé, maestra Silvia, ¿qué más te gustaría agregar a esta charla que tenemos aquí con Rocío, con la doctora Rocío Luna? Claro, justo yo tenía como dos preguntitas más que dije, tienen que ir. La primera es, ¿cómo ha sido esta pedagogía y el proceso creativo, que ya lo veíamos un poco en este segundo documental, que nos ha llevado a hacerlo desde hace un año? ¿Cómo ha sido, doctora, para usted? Pues es que es un proceso constante y un proceso de prueba y error y acierto. ¿Sabes? Yo creo que no hay que entrarle con miedo. A la danza en general, en sus procesos formativos, en sus procesos de gozo, en la fiesta cuando bailamos, hay que entrarle sin miedo. Es como el amor, ¿no? Si tienes miedo, no te vas a permitir que suceda. Entonces, hay que confiar en la vida, hay que confiar en el cuerpo y confiar en uno mismo para lanzarse, ¿no? Es muy importante. La verdad es que cuando dicen, pues a mí me gusta bailar, sí, por favor, bailemos. Yo no he visto gente que le guste bailar y baile y no salga con una enorme sonrisa. Entonces, darnos esa oportunidad, ¿no? Así como también la gente, cantemos, cantemos en el baño, en la casa, bailemos en todos lados, ¿no? Necesitamos manifestar corporalmente nuestras emociones, nuestras sensaciones. Está en la naturaleza humana, ¿no? Entonces, permitirlo es muy importante. Y yo creo que las gentes que nos dedicamos al hacer dancístico, tú, Silvia, que te dedicas al trabajo escénico y al trabajo con la corporalidad, tenemos muy claro que esta necesidad humana cada vez está siendo como más evidente. Ahorita que estamos en condición de pandemia, nos damos cuenta de cómo nos hace falta el contacto de las unas a las otras, cómo nos hace falta el expandir el cuerpo, ¿no? Aquí ya choco, ya acá ya choco, ¿no? Y darnos esa libertad y esa oportunidad es muy lindo. Baile, de veras, bailen. Eso es maravilloso. Qué bonito, las horas finales. Creo que está en todo el acertado, ¿no? Son tiempos de estar en frente de una computadora seis, siete horas. Entonces, ya uno de momento dice, no, me tengo que estirar. Venga, tomemos una clase de danza y movámonos, estirémonos. Ese cuerpo necesita moverse desde todos sus puntos, ¿no? Y, bueno, también tenía como otra duda más, pero me gustaría que fuera como muy personal. ¿Qué es la pedagogía de la amabilidad en la danza? El término es un término robado. Es un término que usa el maestro Javier Contreras. No robado, apropiado. Y con su consentimiento. Yo creo, bueno, Javier Contreras dice que son, estamos hablando de una pedagogía basada en el sostenimiento. En el sostenimiento de ti y del otro, ¿no? En el cuidado y en el sostenimiento. Entonces, también el mismo dice que nosotros cuando nacemos, lo primero que recibimos es el contacto. Entonces, desde ese primer contacto que nos recibe, sentimos el amor y sentimos la presencia y la esencia del ser dancístico. Entonces, merecemos una sociedad amable. Merecemos una danza amable. Merecemos cuidarnos y protegernos y sentirnos cuidados y protegidos por los unos y por las otras. Eso estamos buscando. Eso estamos fomentando. La técnica de contact improvisación, la danza de contacto, que existe en danza, lo que hace es que diluye las barreras de diferenciación entre uno y otro o entre uno y otros cuerpos. De manera que al moverte, ya no se sabe quién está dirigiendo y quién está recibiendo la acción. Suceden de manera imbricada, ¿no? Hay un gran amor, hay un gran respeto y hay una confianza en el acto de compartir la corporalidad. Entonces, yo, yo personalmente vivo y he vivido la danza como una manera de contactar con los otros, de ser tocado y de tocar los otros cuerpos, ¿no? Incluso a la distancia. Yo te puedo, te puedo tocar. Se siente, uno siente, o sea, uno ve esa mano que viene a la cámara y dices, ¿no? Hay una, hay una sinestesia, hay un contacto. Para mí eso es lo fundamental de la danza. Más allá de cómo se ve, más allá de si la música está bien chida o no, que bueno, me agradecía a Joaquín López Chapman, que es la música del documental. Pero más allá de eso, ese contacto que te brinda y que te brinda y que se brinda el otro cuerpo es lo vital de la danza. Yo por eso me dedico a la danza. Por eso bailo, por eso estoy aquí, por eso me apasiono tanto al hablar con ustedes, ¿no? Porque sí me parece que la danza en este sentido es una posibilidad de salvarnos como sociedad eminentemente violenta. Entonces es una posibilidad de generar otro tipo de relaciones. Entonces, pues esa es la apuesta, esa es la apuesta grande y el poder civilizatorio de la danza que dice Javier Contreras y en el que creo de manera muy, muy profunda. Y ese poder civilizatorio está en esa amabilidad que es el sostenimiento y el cuidado del otro, ¿no? En todo, en todo. Yo, por ejemplo, les podría compartir de manera muy concreta. En las clases, yo siempre les digo a los estudiantes, vimos el trabajo del compañero, ¿ok? Tú no puedes hablar desde hubieras hecho esto, deberías de haber hecho el otro, podrías hacer esto, este, no. No, si tú dices hubieras, estás descalificando lo que pasó y el pasado ya no le podemos hacer nada, eso que sucedió ya fue. ¿Qué te parece si tú le dices, ya consideraste esto, te propongo, te invito a que hagas, ¿has contemplado esto? Toda la perspectiva cambia, el otro no se siente agredido, el otro no siente que se descalifica su trabajo, se abre a una crítica positiva, a una crítica que propone y que está construida desde el amor, ¿no? Y entonces toda la dinámica de una clase cambia. Es que, es que debes de hacer esto. El frente no debe, ¿quién dijo debes de? O sea, no existe en el arte el debes o no debes, ¿no? Son cosas que podemos cambiar y quitar en nuestros discursos, no solo de clases, sino de la vida, ¿no? ¿Qué tal, eh? No, 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 increíble, increíble que nos compartas todo esto, Rocío. La verdad, me encanta que siempre en cada conversación en la que participamos, aprendemos mucho, desaprendemos también, ¿por qué no? Y como dices, el construir o desconstruir también es un ejercicio que quizá no se ve de la noche a la mañana, pero pues hay que iniciar de pronto, ¿no? Y me da muchísima felicidad estar en este momento con ustedes y que estés acompañándonos. Por aquí nos preguntan, Luz María Cerrato, ¿qué edad es recomendable para comenzar con la danza? Y bueno, a ver, ¿quién gusta contestar esta pregunta? A ver, este, pues, ¿qué tipo de danza? Esa sería la cosa, ¿y qué estás entendiendo por danza, no? Eh, danzar lo puede hacer y lo hace un bebé desde antes de sentarse, o sea, desde los tres meses, cuatro meses, vemos que de repente empiezan, empiezan a, a los tres meses, cuatro meses, empiezan a controlar sus manos, ponle música a un bebé y de repente, no todos, no todo el tiempo, pero hay quien se mueve, ¿no? Vemos luego a los niños como, eso es danza, están danzando. Mis estudiantes, yo les digo, ¿cuál es tu primera experiencia significativa en la danza? Cuando con mi mamá y con mi papá, yo tenía cinco años y yo tenía, esas son las semillas de la danza, las que tienes en el seno de tu familia, cuando pusieron la música y todos bailaron, cuando, ¿no? Cuando estabas escuchando lo que te gusta y ya hiciste, cuando jugabas a que, eso es danza. Nunca es muy temprano ni muy tarde para hacer danza. Kazuono bailó hasta los ochenta y tantos años de edad, ¿no? Este, muchos creadores. Nunca es muy temprano ni muy tarde para hacer danza. Ahora, si estás hablando de una formación técnica, dancística, rigurosa, depende de la manifestación dancística de la que estés hablando, ¿no? Por ejemplo, tomando el tema del ballet que ya hemos visto, ¿no? El ballet lo que requiere es que requiere ciertos rangos articulares muy específicos que implican también un grado de, sí, de formación de las articulaciones. La articulación coxafoimoral, por ejemplo, nunca va a rotar a ciento ochenta grados. Cuando uno ve que los bailarines de ballet ponen los pies así, ¿no? O sea, nosotros estamos con los piecitos así, a veces poquito así. Pero el bailarín de ballet se coloca a ciento ochenta grados. Un pie mira a un lado y el otro al otro. O las quintas posiciones que son así. Eso anatómicamente realmente no existe. Eso es algo que formas en el cuerpo, que construyes en el cuerpo a partir de un esfuerzo muscular específico. Entonces, tienes que empezar a una edad temprana, menor, a los once años, para que eso suceda. Si pasa más tiempo, eso ya no va a suceder. Y el cuerpo se va a lesionar haciendo ballet, buscando eso. O lo haces reduciendo tus rangos articulares, lo que no te convierte en un profesional del ballet, pues, sino en alguien que hace ballet, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Depende mucho. Tenemos una tradición de danza folclórica maravillosa en nuestro México, donde los niños los vemos desde así, 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 que están participando en las danzas, las danzas de los viejitos. Yo veo aquí en Michoacán, en los niños. Pero bueno, desde los cuatro años están zapateando ahí, ¿no? Entonces, depende, depende. Hay cosas que vienen de tradición, de familia. Hay cosas que se forman. Danza contemporánea. ¿Quieres hacer danza contemporánea? Bueno, pues, los fundadores de la danza contemporánea, pues, empezaban hasta los 28 y hasta los 30 años de edad. Y ahí los tienes. Son nuestros fundadores, ¿no? Y Isadora Duncan ya era bastante grande cuando empezó a hacer danza. Entonces, depende. Gracias, Rocío. Me encanta esta respuesta que acabas de compartir. Ahí está Luz María Cerrato. Y bueno, para ir un poco cerrando y con estas conclusiones que nos llevan, de este documental es 100% recomendado, que estábamos platicando el día de hoy. Acuérdense que esta transmisión se queda aquí en Facebook. Si no lograron verla completa, bueno, pues, aquí seguimos. Y también vamos a dejar la liga para que vean el documental completo y no se pierdan del documental y del libro que también se generó a través de este documental. Es descarga gratuita. Así que aprovechen, en realidad, este tipo de materiales, este conocimiento y saberes que nos has compartido el día de hoy, Rocío, de verdad, pues, nos ha cautivado y nos motiva también en varias cosas y en varios aspectos tanto de nuestra vida laboral, pues, sí, de alguna manera con la cultura y también personal. Entonces, maestra Silvia, me gustaría también escucharte para ir cerrando. Disculpen, se me fue el micrófono. Bueno, pues, sí, justo, pues, decirles, no mañana que tengan un tiempecito y en la noche se acuestan un momento, se ponen a ver el documental y van a quedar maravillados, ¿no? Doctora Rocío, pues, solo más bien me gustaría como qué recomendación, ¿no? En el faro manejamos un modelo en el que el alumno es el que te guía a ti como profesor, más que nada, sobre qué quiere aprender, qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué recomendación me das, nos das a los que somos docentes de danza? ¿Hacia dónde encaminar nuestra pedagogía? ¿Qué elementos incluir, no? Quizás generales, porque si no, nos llevaríamos otra hora y media de conversatorio. Sí, me parece maravilloso que tengan ese modelo, una pedagogía centrada en el estudiante. Es muy importante. Centrada en el aprendizaje y no en el conocimiento. También sería muy importante. Yo he encontrado mucho en el modelo constructivista elementos muy bellos, porque precisamente es que los saberes se van desarrollando de manera colectiva a partir de nuestras relaciones y de nuestros saberes. Es un modelo mucho más horizontal y coloca al profesor y al estudiante como iguales, no está el profesor como el héroe del saber, sino como igual. Entonces se genera una comunidad en donde se comparte, ¿no? Yo sé esto, te propongo esto. Tú qué piensas, tú qué propones, qué consideras, qué podemos hacer, ¿no? Y creo que ahí hay todo, ¿no? La verdad es que las gentes que nos dedicamos al arte gozamos de estar ahí, gozamos de estar con nuestros estudiantes, ¿no? Seguramente tú, Silvia, vas y salimos agotados y energizados. Es una cosa impresionante. Especialmente cuando trabajamos con niños, ¿no? Es maravilloso, son maravillosos, son agotadores también. Pero tienen tanto que dar, realmente necesitan el espacio y ya. O sea, la verdad es que son un sinfín de maravillas, ¿no? Entonces me gusta mucho que tengan este modelo y me parece que de eso se trata. Claro, ¿no? Porque lleva al niño desde que amplía su imaginación hasta que el niñito de seis años ya te está proponiendo, no, la verdad a mí no me gusta mover la manita hacia arriba, yo prefiero pararme de cabeza. Y de repente el niñito ya te está proponiendo toda una coreografía que dices, guau, guau. Y ¿sabes qué? En el mundo de los nos para los niños, no te pares, no hagas, no esto, no lo otro, que tengan espacios donde haya sis, es maravilloso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues justo estamos ya casi por cerrar este conversatorio y tenemos el honor de que en esta ocasión nos haya acompañado la doctora Rocío Luna Urdaibay, que nos compartió una perspectiva nueva sobre la pedagogía en danza, una pedagogía amable para la danza, la voz del propio cuerpo, este documental que lo pueden encontrar en YouTube y también pueden descargar el libro de manera gratuita, les vamos a dejar las ligas. Y sin más, pues me gustaría agregar este, Rocío, de nuevo, pues darte el agradecimiento enorme de haberte permitido estar con nosotras el día de hoy. Yo sé que tienes mucho trabajo este tiempo y que nos hayas compartido también estos elementos. Esto es, de nuevo, lo que comentas sobre las infancias también, lo importante de los sis y no los nos. Y como también en esta comunidad que generamos desde Faro Tlava, pues tenemos desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Entonces, creo que eso es muy importante, todo lo que nos has comentado. Y de aquí tomar todo lo que nos va a funcionar, y estoy casi segura que así va a ser, para nuestros talleres, nuestros aprendizajes comunitarios, colectivos y personales, también ya te comentaba. Sin más, pues me gustaría escucharte, Rocío, para ir cerrando y justo pues también leer un mensaje que me piden que leamos. Pues agradezco muchísimo la invitación y quiero aprovechar el último momento para decirle a la audiencia que nos acompañe, toda la gente de Tláhuac, vayan al Faro a desarrollarse creativamente, artísticamente y aprovechar las oportunidades que nos brindan estos espacios de crecimiento y desarrollo. Dense la oportunidad y no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Pues ahí está, nos quedamos con una excelente recomendación, ya vieron, ya nos escucharon. Y pues les agradezco de nuevo, nos vemos el día de mañana con una serie de cortometrajes por el Día del Niño y de la Niña, que estaremos viviendo por el festival, con la colaboración del Festival Internacional Shorts México, de cortos. Y Rocío, pues de nuevo agradecerte, las puertas están abiertas, física, ahora que regresemos en el espacio físico, y también de manera virtual para alguno, o más materiales tan buenos como este, que nos presentes, seguramente tienes más materiales, más videos, tienes un canal de YouTube, también les recomiendo seguir el canal, seguir incluso el lugar donde estás colaborando y trabajando. Y felicitarte, Rocío, de verdad, muchas felicidades a ti y a todos los que colaboraron en este documental, porque realmente nos cautivaron y nos motivaron tanto. Y pues voy a cerrar con este mensaje que dice, este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Sin más, pues también agradecerte a ti, maestra Silvia, por acompañarnos el día de hoy, también compartiendo con nosotras, moderando esta charla, te la agradezco muchísimo, Silvia, y a Marco en los controles. Pues un abrazo, que estén muy bien, y pues seguimos aquí trabajando para ustedes que nos están viendo, y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, Silvia, la audiencia. Nos vemos. Gracias a usted, doctora.